hola creados amigos saluda a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te voy a dar una solución para cuando el juego world war z o guerra mundial z nos aparece un aviso como hashtag o como que ha dejado de funcionar ok entonces este quiero pedirle primero que nada disculpa por tener este desorden en el escritorio bueno lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a darle clic derecho ok clic derecho al escritorio como estamos viendo acá nos va a aparecer una opción para los que tienen la tarjeta de vídeo nvidia y ford que con nvidia como ustedes quieran llamarla este le vamos a dar a clic allí ok le damos clic en esta opción entonces nos va a abrir una ventana como la que estamos viendo acá y vamos a ir a la parte superior izquierda de la pantalla y vamos a darle donde dice administrador de configuración 3d ok a mí me parece de esta manera porque yo lo tengo en inglés ok entonces de este cuando ustedes le den allí del vamos a ir al medio de la pantalla y van a ver que vamos a buscar una opción que dice configuración de programas a mí me aparece como program settings porque repito que lo tengo en inglés entonces ustedes les va a aparecer esta ruta que estamos viendo acá verdad la ruta no nos va a aparecer en blanco no hay nada ok entonces ustedes lo que van a dar me refiero a la ruta de enlace que están viendo allí bueno ustedes le van a dar donde dice agregar o a que yo lo tengo en inglés recuerden entonces le damos en agregar y nos va a aparecer una lista de programas verdad nos aparece una lista de programas y vamos a seleccionar la de el icono de guerra mundial z ok del juego entonces lo más seleccionada más de aceptar 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 y todo eso luego vamos a ir al icono después de haber hecho eso vamos a ir al icono de guerra mundial z del juego le vamos a dar clic derecho propiedades ok veamos clic derecho propiedades y nos va a aparecer de esta manera verdad acá donde dice propiedades o le di bueno usted le va a dar en compatibilidad ok en compatibilidad luego vamos a habilitar esta opción que dice ejecutar este programa en modo de compatibilidad para si tú tienes windows 10 selecciona windows 8 o windows 7 si tienes windows 8 selecciona windows 7 y si tienes windows 7 pues selecciona windows 7 luego le va a dar en ejecutar este programa como administrador lo vas a habilitar le va a dar en aplicar y luego aceptar reiniciamos la computadora y ejecutamos el juego dándole clic derecho ok clic derecho y ejecutar como administrador